Mi móvil dice que es por ahí. Pues tu móvil se equivoca. El mío dice que es por ahí. ¡Chicas! Ahora no, Chelsea. Barbie y yo estamos hablando. ¡Tenéis que ver esto! ¡Oh, no! ¡No! Y así fue como nuestra adorada caravana. Hizo su último viaje. Esto es por mi culpa. Debí de olvidar poner el freno de mano. ¿Qué les voy a decir a mamá y a papá? Lo entenderán. Nadie ha salido herido. Ha sido solo un accidente. Los accidentes ocurren. Pero este es un accidente enorme. Nuestra caravana, nuestra maravillosa caravana. Debo solucionarlo. ¿Cómo? A menos que te den más paga que a mí. Pero no, ¿verdad? He ahorrado lo que gané en el parque acuático. Pero es imposible que me llegue para comprar una caravana nueva. Sé cómo conseguir el dinero. Es una idea descabellada. Tan descabellada que lo mismo funciona. Si conseguimos llegar al principio de la cola. ¡Vosotras, familia del año! Venid directas al principio de la cola. ¿Crees que tú eres más listo que yo? ¡Venga, devuélvemela! Me da igual. No necesito una estúpida llave. Tengo una mente muy estratégica. ¡Sácame de aquí! Atención, alerta de intruso. ¿Eh? No soy un intruso. Soy un riardón. Da gracias que estoy en esta casa. Corrección, intruso con mala predisposición. Activando el procedimiento de protección. ¿El procedimiento? ¡Mamá! Tengo que llamar a mamá. ¡No, no, no! Trey, ¿qué estás haciendo? ¿No tendrías que estar dando de comer a esos perros? ¡Estoy atrapado! ¡Esta casa me ha encerrado! Ni siquiera puedo oírte. Te oigo muy lejos. Voy a colgar. En directo desde la preciosa Maribú, en California. Una edición especial de... ¡Devora, devora, devora! El programa que une a la gente la derriba. Y luego la vuelve a levantar, mientras los pavos zampan, zampan, zampan. Aquí se... ¡Devora, devora, devora! ¡Ja, ja! Hoy tenemos unas participantes muy especiales, amigos. Acaban de nombrar las familia del año de Maribú. Son Chelsea, Stacy, Skipper y Barbie Roberts. ¡Sí! ¿La presión por ganar convertirá a esta familia adorable en hermanas terribles que se pelean? ¡Devora, devora, devora! ¿O podrán mantenerse unidas para ganar el concurso y llevarse nuestro magnífico cofre del tesoro? ¡Oh! Primero, la carrera de burbujas. Alcanzad la marca o explotaremos vuestra ilusión. ¡Ja, ja, ja! ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, mi pobre hermanita! ¿Qué pasa? Le prometí a Chelsea que la llevaría al gran circo Púrpura, pero conté mal los días y nos lo hemos perdido. ¡Oh! Sí. En ese momento intentó hacer como si nada, pero... ¡Mira! ¡Ay, pobre de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya! Ni los perros consiguen animarla. Tengo que encontrar la forma de compensarla. ¿Cómo? O sea, no puedes montar un circo. ¡Ah, Ken! ¡Es una idea genial! Voy a montar un circo. Sigues enganchado a ese juego, ¿eh? ¡Soy adicto! Venga, tienes que jugar conmigo. Es que tengo cosas que hacer. ¡Ja, ja! ¡No te vas a escapar! ¿No quieres que te lleve a casa? ¡Venga! ¡Estoy bien! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¿Nos puedes llevar a nosotros? Normalmente lo hace Trey, pero ya no somos amigos. Ah, sí. ¡Claro! ¡Subid! ¡Sabéis que os puedo reemplazar! ¡Te aseguro que no te vas a escapar! Ah, oye, ¿quieres que te ayude, tío? Ah, claro. Estoy intentando capturar a esta criatura, robot. ¿Sabes cómo se hace? ¡Por supuesto que sí! Vamos a capturarla de una puñetera. A ver... ¡Lo conseguimos! ¡Guay! ¡Ha sido genial! Nunca te había considerado... Ya sabes. Un... ¿Un qué? Jugador de equipo. Puedo jugar limpio. Especialmente cuando se trata de capturar a las criaturas, robot. ¡Guay! Tal vez podamos repetirlo otro día. ¡Pues ahora mismo! Los dos sabemos que no tenemos nada mejor que hacer. Tengo el presentimiento de que esto podría ser el principio de una gran amistad.